¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. Amigos, luego de esta magnífica presentación que tuvo la Sub-23 de México ganando con un tanto de 3-0, dejó en ver que este Sub-23 está creando jugadores brutales para seguir consiguiendo victorias y así también está demostrando que puede enfrentarse y medirse con cualquier equipo, porque nivel de juego y estrategias les sobra. Ahora, tenemos una reacción de la prensa tica, donde lloran al ver esta victoria de la Sub-23 de Tri, donde dicen que es una ridiculez que México le gane al equipo del director técnico Javier Mascherano, que es uno de los mejores. Escuchemos. Con un gol de penal de Muñoz y otro de media distancia de Árciga, el equipo de Javier Mascherano cae 2-0 en el segundo amistoso de la gira, previo a los Juegos Olímpicos. Este partido me llama mucho la atención, ya que el equipo de Mascherano es uno de los mejores. ¿Qué hace? Y que le gane México. Es casi ridículo. Esto lo digo porque en lo futbolístico México no es gran cosa. Lo bueno para los mexicanos es que pueden estar viendo nuevos jugadores. Entonces, me olvidaba que mañana juega esta misma de la Argentina con nuestra selección Sub-20. Así es, amigos. Como siempre, la prensa tica llorando por los logros del Tri, ya que ellos no pueden tener una buena liga que saque la cara por ellos. Sigan llorando, amigos ticos, que las ligas MX suben y demuestran que su nivel y su poder en el campo es de un nivel superior al de ustedes. Solo les queda ver los logros y seguir criticando con comentarios de dolor. Y bueno, amigos. Que sigan los logros del Tri y déjame saber cómo te sientes ya que el Sub-23 dio una buena actuación en este encuentro. Házmelo saber aquí en la cajita de comentarios de Viralcito.